Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? R.Gugueta está trayendo otro video de Pokémon RoboWard Aquí bastante contento, feliz con todos ustedes aquí Vamos a atrapar por fin al ese quisquilloso de Arceus No se me había dado de atraparlo A pesar de que estoy en el rango 79 Ya me faltan pocos Pokémon para terminar Supongo que lo último es el rango 80 Hola Terrakien Ahorita estoy con la compañía de los 3 del trío del lago Estoy de pescador Y el hashtag ya saben que es R.Gugueta Yo he tenido, ya tengo muchos legendarios Tengo a Deoxys, Sigarde, Dialga, Palkia, Giratina Hasta en sus dos formas Tengo a... A este... Oh, Dubba, que buena onda Dubba es el que me está llevando a lo que va a ser el video de hoy Vamos a capturar un buen Arceus Claro que aquí se me hace muy extraño ¿Por qué tienen que hacer con las formas de IBS? Esa es mi incógnita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no nos vamos a preocupar de eso por el momento Aquí mi amigo Grobile, el épico Nos va a ayudar en la aventura Tras Arceus A ver Vaporeon, hágase, hágase Lo siento, pero... Más ayuda el que no solva Ahí les voy, ahí les voy ¡Oh, Vaporeon! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se debilitó! Bueno, ni modo Con fines del video no lo podemos atrapar otra vez A ver, Glaceon, Glaceon No, tú sí me puedes lastimar, feo Ya Eliminado Toma, toma No sé si algún miss me vaya yo a acompañar en esta aventura Yo creo que no, ¿verdad? Bueno Mejor porque si no, lo van a matar Vamos a ver si podemos hacer Como en todos los videos del Rumble World Una fotoplayera ¿Qué es eso? Un espion ¡Cuchillazo! Digo Toma, es tijera X Sexyzor Les digo, este Grobile es épico Tiene muchas habilidades Entre ellas es que es muy rápido Ataca fuerte Si están a punto de lastimarlo Por completo Es recio Es como si tuviese un Sturdy Bueno, para que resista un poquito Antes de morir Sí, sobre todo cuando son las luchas Con los legendarios A Pokémon que quiero atrapar Es cuando más se resiste ¡Puérate! Pérense, porque así me los echo ¿Y ustedes cómo vieron la nueva actualización De Pokémon Rumble World? Ya vieron que Pusieron un globo especial En el cual tú puedes ir a A ciertos lugares En donde se encuentran Pokémon Que no has atrapado O sea, ya te llevan directo Al sitio El lugar en español Se llama Tierra Cambiante Te llevan a ciertas Etapas En donde aparecen Pokémon Que no has agarrado Otra vez Arceus Fantasma Diablos Oigan Y otra cosa existencial Que también me ha venido a la mente ¿Por qué demonios Tiene que ser Silvion El que esté al lado de Arceus? ¿Por qué tiene que ser Silvion? ¿No pudo haber sido Hombre? ¿O no pudo haber sido Algún Pokémon poderoso Que no sé Corresponda al Al tipo de Arceus A la tabla que tenga Oigan ¿Qué siempre va a salir el de Fantasma? Porque ya me había salido el de Fantasma Bueno Como sea Pero En verdad Hasta que yo tuve La actualización Y el globo Es especial Pues Atrapé a algunos Pokémon Que me faltaban Como Mew Yuxi Con muy buenas habilidades Por cierto Este Ya después apareció De repente Un Un globo ¡Silencio! Que estoy trabajando Este Apareció Un Este Bueno Una tierra En la No sé En qué parte En la torre En el santuario Bueno Según la torre de la creación En las En las montañitas Donde salen los globos Donde se parten los globos Ahí aparecía Arceus Y que pues Vamos a Vamos a Reventarlo Porque ya me hace falta Mi equipo Necesito poder Para Terminar algunos desafíos Oh ¿Qué tiene? Planta extra Ah No me sirve Si puede ser algo mejor Pues sí Pero yo insisto ¿Por qué demonios Tuvo que ser Silvion El que esté aquí? ¿Por qué no Vaporio? ¿Por qué no Este Jolteon? Bueno Lo estoy diciendo Como alguien que detesta Las hadas En especial Silvion Vamos a ver Arceus Arceus está recuperando Pero ya saben Que el método El método Que nosotros Utilizamos Para capturar Es eliminar A todos los estorbos Y fíjense que hasta eso Estoy disfrutando Eso de eliminar Unos cuantos Silvion Es como que Reconfortante Lamento Lamento Si hay fans De Silvion Viendo este video Aquí los vamos A ver Como los torturamos Lo único Que nos están dando Ellos son besitos Besitos Que nos perjudican Órale Si tú me vuelves A hacer esas porquerías Yo Te echo Unas plantitas Que no necesariamente Te van a Te van a A ayudar En un dolor de panza O algo así Que silencio Que estoy trabajando Malditos perros Espérense Espérense Me van a derrotar Al pobre Groban Mejor lo cambio A ver Vamos a ver Este Bueno Podría ser Al Arceus Fantasma ¿Por qué no? Arceus Contra Arceus Toma Muere Lo malo es que Este no tiene habilidad Ojalá que Este nuevo Que va a aparecer Tenga una habilidad Toma 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 Velocidad menos Toma 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 Super eficaz Pero no lo revientan Ahorita Mejor cambiamos De Pokémon Vamos a utilizar Nuestro amigo Dialga Si porque queremos Ver que nuestros Amigos Silmion Sean derrotados Con algo Y si es super efectivo Mejor Los que han tenido Oportunidad De verme De ver mis Pokémon En Rumble Saben que Un buen rato Estuve con la Con la imagen O más bien Acompañado de Tres Dialgas Es que Tantos intentos Que he hecho En Rumble War Porque me saldría Arceus Y no En cambio De eso Me han salido Puros Dialga Tengo Cuatro El más genial Es el que tiene La habilidad Recio Más O sea que Aguanta Como un campeón Algunos Super golpes Que le llegan A dar Los oponentes Este Lo que tiene Especial Es que Todos los ataques Son Reporzados O sea Corresponden A su tipo Tiene Distorsión Y garra metal Toin 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 Oye Ay Este Arceus Está bien Está bien Ya sé que No está bien Que me luzca Pero Les estoy contando Arceus Usted nada más Está echando Las mojeras Toma Silvión Mátalo Órale Repasadito Corre El Dialga Distorsión No Como le dicen En inglés Road of Time Aquí en español Es Distorsión No man Distorsión Garra metal Aronclaw Aumentamos más Nuestro ataque Y reventamos Al Silvión Les digo Esto Lo estoy disfrutando Mucho Aunque Algo que También me quedé Pensando ¿Por qué Arceus No se No se hizo Acredor A una canción Especial Como en el Vídeo de Mewtwo Que hicimos Nosotros Que él tiene Hasta su canción Especial De cuando lo Capturas Y eso Y por qué Arceus No Arceus Rifa más Que Mewtwo Sinceramente Ni siquiera Porque tiene Megas Bueno Si Para algunos Si Pero para Mí No Ah ya Ya no hay Estorbos Entonces ¿A quién Vamos a sacar? ¿A quién Voy a sacar? No sé Hermanos Yo creo Que voy a sacar Al buen amigo Mirisio Vamos a darle Unos cuantos Llegues Arceus Híjole Que bueno Que no saqué Un Mew Aquí Porque sería Muy difícil Este Llevarlo Vamos a darle Bastantes golpes Constantes Arceus Toma 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 Cachetado Loco Espérate No te recuperes Vamos Mirisio Usted no se rinda Ya lo hizo enojar Pero Pues ya que Espérate Espérate Se está recuperando Agárralo Se recupera pronto Pero Es que no se le ha bajado La La loquera Y el enojo Está utilizando Chacham O creo que Sentencia Si no Sentencia Tipo fantasma Se está recuperando No Sigue utilizando Sentencia Ahora si Toma Llegué Toma Llegué Toma Otro Habilitadito Toma 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 Arceus Rayos Tengo que Debilitarlo Un poco Más Uy Pensé Que se iba A enojar Ya moví El 3DS Toma 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 No Por completo No Toma Usted No se me Caiga Amigo Virision Usted Échele Parece que Se le ha Pasado Un poco El enojo Bien Ahora Ya deja De Oh Muy bien Recuperamos HP Tu tontería Tu tontería No me va A frenar Arceus Toma 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 Vete a dormir Vete a dormir Míralo Híjole Se va a enojar ¿Se enojó? No No Si se enojó Si se enojó Cuidado Cuidado Si Si se enojó Ahí Ahí Aquí Esperemos Échele Arceus Se está Recuperando Un buen Oh 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 Cachetado Loco Espérate Toma Toma Golpealo Mi misión Rayos Bueno Eso que dice Que vamos a tener Que cambiar La estrategia Realmente No se con quien Pero A ver que sale Alguien Arceus Otra vez Échele Arceus Uy Creo que Si el Me pega Con su ataque Poderosísimo Creo que Si me va a doler Toma Más que nada Es para bajarle Lo más que se puede De HP Me alejo Para que Para que se le pase El enojo Ya Ya se le está pasando El enojo Ya te ataca Menos rápido Uy Tumarrocas Ahora si Intenta Recuperar un poco De tu HP Toma Cachetado Loco Toma Toma Bueno Eh Si Mejor cambiamos A Bristion Otra vez Eh Me pregunto ¿Se enojó? Si Si Se enojó Si Se enojó Oh Se nos vino Con todo Sinalur Toma 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 Genial Vamos Arqueos Es tu turno Tienes que Cachetearlo Vamos 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 Sentencia Vamos Eso Arqueos Derrata Arqueos Uh Demonios Sin habilidad Especial Bueno Lo volve a intentar Después Una vez que tenga Más chamba Más trabajo Pero de hecho Es más poderoso Que el que yo tengo Y el Arqueos El otro Arqueos Tiene Velocidad Extrema Jeje Uh Bastante Interesante Este video Bueno Aquí Un espion Interesante Un vapor Un diestro Y silvion 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 Y Arqueos Velocidad Extrema Y vendetta Vendetta No sirve Para nada Yo le pondría Recuperación No Es Arqueos No sirve mucho Aunque es más poderoso Pero tiene que tener Sentencia Para que valga la pena Mira otro fantasma Hola Si ya te derroté Pero ya que Bueno Aquí le mandamos Un gran saludo A este chico Que es ¿Quién es? No sé ¿Quién es él? No sé Si se reconocen Que bueno Eh Pues yo supongo Que si aparecerían Por Spot Pass Aparecirían personas Por Spot Pass Creo yo A los que aparezcan Les mandaremos Un gran saludo Ok Un gran saludo Saludo a Q Del Distrito Federal Que está en el rango 27 A Trafalgar Que está en el rango 36 Y tiene Su Shuroro Su mensaje Y tiene un Pance Un Simisage Y un Brilum A Morro Préstame 5 Al legendario Que está en el nivel 64 El buen Sawish De Jalisco Tiene a Arkeus Y a Hirachi Eh Megan No sé quién es él Recuerdenme Los hice Recuerdenme Que está en el rango 46 Y su compañero Es un Surskit Al buen Ursa Que está en el rango 62 Que dice ¿Qué onda banda? Y tiene a su Ursa Y a su Pangoro A Gold Lickard Que dice Que tu madre Te ama Sí, sí, sí Que lo ama él Bueno Y tiene a su compañero Lifion En el rango 41 A Danny Que está en el rango 51 Que es de Estados Unidos De Estados Unidos Allá en California Y tiene como compañeros A un Feraligator Y a una hermosa Latias Dice O como sea Yo no sé Japones O lo que sea O no sé Apenas estoy tratando De aprender inglés Bueno amigos Espero que les haya gustado Aquí yo Con mis compañeros Les muestro tantito Mi Mi foto Bueno no Los compañeros Pues ya los mismos Pero yo no les he mostrado Mis fotos ¿A poco no está genial? Con el trio del lago Antes tenía yo a Cresselia Darkrai Y a Y a Cernias Más que nada Porque Cernias brillaba mucho Y Darkrai Y Cresselia Pues Esa combinación Es muy buena Pero en fin Nos vamos despidiendo Con la fotoplayera Que ustedes ya conocen Ya sabes Arceus Sonríe Aunque te cueste trabajo Ajá Ok Uno, dos, tres Oh También Yuxi quiere salir Muy bien Uno, dos, tres Hasta luego Hasta luego amigos Y no olviden Suscribirse Comentar Si ustedes quieren utilizar Este video Como en el otro De Que utilizaron Mucha gente Cuando atrapamos a Jogo Utilizaron este video Para compartirse Muchos Muchos NPCs Pueden hacerlo No hay ningún problema Dejen su comentario Acá abajo Compártanlo con sus amigos En sus redes sociales De más cosas Bueno Quítate Yuxi No lo había visto Arqueos Colóquese bien Colóquese bien Hacé el frente Uno, dos, tres No sé qué pasó Bueno Hasta luego amigos